Procedimientos del policía como primer respondiente en el sistema penal acusatorio. Preservación del lugar de los hechos. El primer paso en la preservación del lugar de los hechos es analizar si aún existe peligro latente para la víctima, para otras personas o para ti como policía. En caso de detectar riesgos, debes solicitar apoyo especializado como refuerzos, bomberos, protección civil o paramédicos, proporcionando los datos de tu ubicación y los motivos. Si existen condiciones favorables para tu intervención, mantén la alerta y evita tocar, oler o probar objetos que consideres puedan representar riesgos para la salud. De las autoridades involucradas en una investigación, tú eres muy importante y el principal responsable para que ésta sea exitosa. Todo depende de tu capacidad de observación y de las acciones iniciales que tomes por ser el primer contacto con la escena del crimen y sus indicios. Por eso es tan importante tu proceder riguroso y la exigente preservación del lugar de los hechos. Para el desarrollo de las investigaciones, se contemplan dos escenarios en los que se cometen los crímenes. El primero, en un lugar abierto. El primer paso de manera inmediata para la preservación del lugar de los hechos en un lugar abierto. Hay que rastrear evidencias principales para determinar los límites de la zona crítica y neutralizarla mediante la implementación de un acordonamiento. Así proteges y preservas los indicios. Aproxímate a la zona crítica para llevar a cabo tu inspección inicial por el lugar que consideres adecuado para no alterar los indicios y aléjate por el mismo camino. Una vez identificada la zona crítica, acordona con una cinta limitante, de preferencia roja, el área donde se encuentre la evidencia principal. Como segunda área de acordonamiento, con una cinta amarilla a una distancia adecuada para que solamente la autoridad tenga acceso en ese sitio y realicen sus actividades. Y hasta una tercera zona más amplia con cortes de vialidad si la situación lo requiere. Este perímetro se establece para evitar intromisiones de personas no autorizadas, periodistas, familiares y en algunos casos hasta participantes de los hechos. Se trata de no permitir que se alteren los indicios. El segundo es en lugar cerrado. Aquí definitivamente el policía debe asegurar el acceso al inmueble. Patrullas y policías deben de quedar fuera del acordonamiento en todos los casos. El paso siguiente es la documentación del lugar, fotografía, video y narración. La regla de oro es no toco. No muevo. No sustraigo. Y no agrego. En tu reporte debes registrar todos los factores relacionados con el hecho. Por ejemplo, si hay olor a gas, lluvia, viento, temperatura, condiciones de visibilidad. Realiza entrevistas a testigos y víctimas. Da acceso y registra a los equipos de emergencia y personal capacitado para el procesamiento del lugar, que estén debidamente identificados. Es importante mostrar la trayectoria de acceso a la zona crítica que usaste, para que se recurra a la misma y que los peritos estén conscientes de posibles alteraciones en esa ruta. Se debe llenar el formato IPH, que corresponde a la preservación del lugar de los hechos con las firmas de quién entrega y quién recibe. Es importante mantenerse en alerta, porque en algunos casos los imputados pueden regresar al lugar de investigación e intentar manipular o extraer indicios. El último paso es llevar a cabo un minucioso reporte de tus acciones, desde el inicio hasta el final del evento, ya que cualquier observación por mínima que sea, puede ser clave en la reconstrucción del suceso y en la definición de responsabilidades. La entrega formal del reporte debe contener la siguiente información, el registro de la hora, fecha y circunstancias en las que se deja el lugar bajo la responsabilidad de la autoridad correspondiente. Para formalizar la entrega, deberás entrevistarte con el policía de investigación, perito o policías con capacidades para procesar, a efecto de proporcionar datos y otros pormenores. En caso de necesitar apoyo, cualquiera de las autoridades antes mencionadas podrán pedirte asistencia para que en el lugar de la intervención, prestes auxilio, quedando bajo tu coordinación. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.